Señor, qué honor tenerte aquí, experto, como dije, en medicina biomolecular. No solo eres experto en ello, tú eres el director del Centro Biomolecular en Miami. Correcto. Te has especializado en tratar con pacientes de cáncer, pero no solo en pacientes de cáncer, pacientes de cáncer que han sido desahuciados. Sí, la mayoría de las veces son pacientes que ya no le dieron más ninguna opción, que le dijeron, vayan a morir a su casa, y la alegría es que un año, un año y medio después los tenemos vivos y en remisión de cáncer. Entonces yo fui a la oficina del doctor Martínez, porque ustedes saben, desde que yo tuve que enfrentar el cáncer, yo he tratado y he decidido que en mi vida yo quiero eliminar las cosas que pudieran provocar cáncer nuevamente. Aprendí con el doctor que esta vaina tenemos que salir de ella. Así que yo quiero que tú te pongas cómodo, porque cuando tú oigas lo que él va a decir, tú vas a hacer lo mismo que yo. Ponte cómodo, por favor. Oye, ya que me quiero con él, como cómodo. ¡Bienvenida! Vamos a quitar tu agua, la tarea. Vamos a quitar tu agua, la tarea, la tarea. Vamos a quitar tu agua, la tarea, la tarea. Ay, qué rico huele el doctor. Y tú también, ¿no? ¡Opa! No, me quedo con la agua, me quedo con la agua. Doctor Martínez, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es tan peligroso, tan dañino un horno microondas? Hay una cosa que tenemos que ver y la mayoría de las personas tienen que tomar conciencia. Una, que cada vez aumentan más las estadísticas de cáncer. O sea, antes veíamos que una persona de cáncer, una, y había en día familia y no había cáncer. Ahora es rara vez que no conozcamos a una persona con cáncer. Los conocemos en la familia, en los amigos, en los vecinos, compañeros de trabajo, donde quiera. Estamos oyendo, Juan Fá, murió de cáncer. Ya los artistas famosos no se mueren de otra enfermedad que no sea de cáncer. Entonces, algo está pasando que está causando más cáncer. Y no solo en el microondas. En el microondas vamos a explicar hoy los daños que hacen. Hay muchos más factores que están llevando a que cada vez haya más cáncer. Y las estadísticas están sonando bien feas. ¿Cuáles son las estadísticas, predicciones del cáncer? Entre 2020 y 2025, uno de cada tres personas puede llegar a tener cáncer. ¿Qué? Uno de cada tres personas. Ahora mismo vemos siete personas aquí, o sea, dos pueden llegar. Dos pueden llegar a tener cáncer. Además de yo, que tú. Y que está mezclado mucho a la alimentación y a la forma en que elaboramos la alimentación. Muchas de las personas, este es el recurso que utilizan inclusive para cocinar sus alimentos. No solamente para calentarlos, sino para cocinarlos. Y vamos a explicar algo sencillo. La FDA, que es la Food Drug Administration de los Estados Unidos, plantea que el microondas puede provocar glaucoma. La glaucoma no es más que la hipertensión en los ojos. Cuando yo digo, si la FDA ya dice eso, corran que hay muchas más cosas que no se están diciendo. Y voy a decir, por si te acabas de conectar en este momento, todas las enfermedades que han vinculado a un horno microondas son como, por ejemplo, dijiste, el cáncer. Hablamos cáncer, glaucoma, autismo. Mira, hay un reporte de la Asociación Nacional de Pediatría, salió hace más o menos un año, que les invito a que lo busquen en internet, donde vinculen el microondas y el lavaplato. Porque eso después tendremos que hablar con otro programa, con referencia al autismo. Y les voy a explicar algo. Cuando el microondas, no había microondas, era uno cada 300.000 niños. Ahora es uno cada 55 niños. Los casos de autismo. Y se espera que para el 2025 sea uno entre 10 niños. O sea, cada vez vamos a ver más casos de autismo si no tomamos una meca. Es bastante increíble. Así que autismo, obesidad. La obesidad está muy vinculada. La desnutrición está muy vinculada. Aunque todos los días aquí preparemos un bistec de este tamaño, preparemos todos los alimentos aquí, podemos estar desnutridos. Y les voy a explicar por qué. ¿Qué pasa a nivel molecular? ¿Por qué este equipo calienta la comida? Rápido. Bueno, el magnetron simplemente lo que hace es mover las moléculas. Las moléculas son partículas que son las que conforman los alimentos y que son conforman las células. Bueno, al mover las moléculas se crea este estado. Una fricción, la vuelve media locas. Vamos a decir así. Esta fricción genera calor y cuando se genera calor, se calienta el alimento. La única diferencia es que también degenera el movimiento de cómo estaban las moléculas estructuradas. Y por lo tanto, esas moléculas que formaban los aminoácidos o los diferentes componentes de los alimentos se degradan y degrada también el alimento en un 70 a 80%. En otras palabras, vamos a ver si yo, porque yo desde que hablé con usted, me informé un poco que las ondas electromagnéticas que hay aquí en el horno microondas se transmiten a la comida, ¿verdad? Correcto. Entonces, dígame si estoy mal, entonces todas las moléculas, ¿verdad? Empiezan cuando esa onda entra, las moléculas se excitan, empiezan a vibrar y esa vibra, toda esa reacción es lo que hace que ocurre el calor. El calor y lo que hace que ese caliento se cocine al alimento. Pero a la misma vez esas moléculas como que dicen se pudren cuando pasa eso. O sea, que cuando la comida sale de ahí, no alimenta nada. Doctor, y si no es comida, sino que es agua, ¿qué pasa con esa agua que yo me comí? También cambia las estructuras moleculares y les voy a explicar. ¡No! Sí. No se puede ni calentar agua en el microondas. Nada se debe usar en microondas. Si no lo usaba su abuelito, señora, no lo use usted. Hágame caso. Volvamos a lo que hacían las abuelitas, calentemos el agua en una jarrita, en una ollita, que es lo que yo hago hace muchos años, porque estos equipos no existen en mi casa. Hace muchos años, ni en mi oficina existe tampoco, y lo usamos los métodos regulares. Nos demoramos quizás dos minutos más, pero son dos minutos que vamos ganando en salud y que vamos ganando en vida. Y eso es lo más importante. Bueno, cantidad de comentarios, María, pero por aquí me pareció muy bueno alguien que dice, María, gracias por traer este contenido. No solamente lo voy a compartir en mi muro, sino que voy a mandar este link a todos mis amigos y familiares. Me parece una excelente... Excelente idea.